Hola mis corazones, esperamos que se encuentre un fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte Esperamos que aún no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaiz Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando Así será el rascacielo más alto de Guadalajara Saben que nosotros somos fanáticas de estas construcciones de México Y hemos reaccionado a muchísimos rascacielos de Monterrey, de Ciudad de México Entonces esta vez toca de Guadalajara Estamos ansiosos por comenzar a ver este video Para ver con qué nos sorprende esta estructura Cómo la quieran hacer, qué diseño le van a dar Todo eso queremos descubrir en este video Que tan alto es también, así que ya estamos ansiosos ya por empezar Pero antes de comenzar, suscríbete a este canal Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos Guadalajara cuenta con una de las más modernas infraestructuras en el país La infraestructura de esta ciudad crece constantemente Desde diferentes aristas como la vial, la tecnológica y la sostenible Estas implementaciones en la ciudad mejoran la calidad de vida Y el ambiente para los negocios En esta ciudad cada día se desarrola Se nota que es una ciudad que la están modernizando muchísimo Y ya con esto que quieren hacer señores Es como que ya quieren ponerla en el top de México Así que miren, súper Rollan y se planean nuevos proyectos Con aproximadamente entre 220 y 230 metros de altura El proyecto Juan Palomar Tuer Podría convertirse en el rascacielos más grande y alto de la ciudad de la Guadalajara Solo miren eso, madre Está precioso, precioso, precioso Mira, yo se lo digo así Si eso llega a hacerlo Si lo llegan a hacer así mismo Como está en esa imagen, por favor El rascacielo más bello que va a tener el mundo No México, el mundo No México, el mundo así mismo O sea, qué locura El diseño, precioso Entre azul, como que rosado Malvita, sí Como que suelta luces Bueno, si lo hacen así, tal cual Óyeme que va a dar de qué hablar De verdad que sí Una locura Creato Arquitectos fue la agencia que presentó este proyecto Basándose en el estilo característico de la firma El cual tiene una arquitectura que se mezcla con el skyline de Guadalajara Esta compañía tiene grandes proyectos en México Y en países como los Emiratos Árabes, Estados Unidos y Francia Aunque hasta el momento es solo Están hablando de una compañía que está Que quiere construir los rascacielos donde están las élites Va a construir en los Emiratos Árabes, México, Francia Francia Y créanme que ya eso dice muchísimo Un proyecto Este rascacielos se proyecta como el rascacielos más alto de Guadalajara Seleccionaron esta zona debido a que es una de las ciudades más pobladas del país Así como por su gran desarrollo en innovación Actualmente, el Hotel Rioux es el más alto de Jalisco Con 215 metros de altura Con sus 42 plantas ha sido el ícono de la ciudad desde 2011 De acuerdo a la propuesta del proyecto Tendrá un total de 40 niveles Y una altura de 220 metros Un área de construcción de 35.657 metros cuadrados Que estará distribuida en departamentos, hotel, comercio y oficinas De verdad que de los rascacielos que hemos visto Porque aquí en el canal hemos visto muchísimos rascacielos Y todos distintos Y este va a ser uno de los más bonitos Incluso va a ser uno de mis favoritos de todo México Así que Señores, de verdad Nosotros anteriormente habíamos reaccionado a uno que iban a hacer en Puebla también Que era una locura Ese de Puebla Que lo reaccionamos en el video anterior A lo que hicimos de rascacielos Este de Puebla y este, señores Por favor Son el sueño de rascacielos en México En nuestra opinión De los mejores Porque están bellísimos Son una pasada Esos arquitectos Quien lo diseñe Quien lo haga No sé Tienen un talento, señores Que de verdad Miren Incluso ya lo están Lo están ya casi creando Pero no tiene nada que ver Y con el resultado final O sea El resultado final Es una locura Para lo que se está viendo ahora También me imagino Que esto demore años En construirse Porque no debe ser fácil Y todo el detalle que lleva De verdad Que debe ser bastante trabajo Pero si cuando lo terminen Queda tal cual Por favor Aguantarse con esta ciudad De verdad que sí Mis gracias Mis gracias Le hizo un video bastante corto Pero de verdad Valió la pena Haber seleccionado a él Porque el rascacielos Que quieren montar En Guadalajara Señores Es una pasada De verdad que sí Yo creo que todos los que viven esta ciudad Deben estar súper contentos Porque van a tener uno de los rascacielos Más hermosos de todo México Incluso del mundo Yo creo que ya es un orgullo Para todos ustedes Yo creo que Hasta una fiesta Deben montar Para celebrar esto Y seguramente En un futuro Van a seguir construyendo Rascacielos en Guadalajara Porque es una ciudad Que también tiene mucho desarrollo En México Yo siempre trato De verle el lado positivo A todo Porque en este caso Esto va a contribuir A la economía del país Porque van a hacer oficinas Van a tener una parte de hoteles Y obviamente Esto atrae turismo Cuando una ciudad La preparan tanto La cuidan tanto Y la desarrollan tanto Obviamente Atrae público Atrae turistas Y eso obviamente Favorece a la economía De la ciudad Y lo más guay de todo Es que Lo calculan todo Incluso la posición En que van En que van a construir Este Este rascacielo Para que tengan Las mejores vistas Las mejores atracciones O sea Buscan los mejores puntos Estratégicos Donde colocarlos Mis Grazón es otro De los rascacielos Que están en nuestra lista De los favoritos De verdad Y todos de México Aparte que son los que conocemos En nuestra opinión Son los mejores Incluso los Los arquitectos De México O sea Me quito yo El sombrero Como se dice Allá Porque de verdad Están preciosísimos Supongo también Que muchos de los rascacielos Que se construyen en México También deben ser De compañías privadas Que no sean de México Pero igual hacen un trabajo Magnífico Y en este caso Si las compañías Son extranjeras Qué bueno Que eligen a México Para hacer sus proyectos Y que saben Que van a tener Un privilegio Y van a ser Muy reconocidos Porque creanme Que todas las construcciones Que se hacen en México Son muy bien admiradas Por el pueblo Ojalá algún día Decidan construir alguno En nuestro país En mi país En Rascacielos Así que sería un sueño A ver Sé que necesitamos Cosas más importantes Pero sería bonito Tener un rascacielos En una ciudad ¿Por qué no? Bueno, en su relación Esto ha sido todo por hoy No olviden comentar Qué le ha parecido Este rascacielos Si les gusta Si están contentos Si quisieran Que lo construyeran También Algún así de bonito En su ciudad ¿Cuál es su opinión Sobre los rascacielos Que están construyendo en México? Bueno, si te gustó Este video Por favor Deméselos dejando Tu like Suscríbete al canal Y active la campanita De notificaciones Para que no pierdas Ninguno de nuestros videos Y las redes sociales Están apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Comenta en abajito Otras ideas de videos O cualquier información Importante Acerca de esas construcciones Por ahí abajito No te olvides Compartir este video Por dar sus redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Ahora sin más Nos vemos en el próximo video ¡Chao!